Música 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 Más fuerte, dile, eso, dile. Te pido luna, luna, luna gitana, mi infierno se me escapa. Te pido luna, luna, luna gitana, cuéntale qué pasa. Dile cuánto nos salió, cómo mis labios se me despide el amor. Dile cuánto le amo, que paso paso, que por el tiempo. Dile cuánto nos salió, cómo mis labios se me despide el amor. Dile cuánto le amo, que paso paso, que por el tiempo. Dile cuánto nos salió, cómo mis labios se me despide el amor. Dile cuánto le amo, que paso paso paso, que por el tiempo. Dile cuánto nos salió. ¡Gracias!